Se ha llegado a cabecera y no pudo ir, muchacho. Pero el responsable de que no hagamos los gols soy yo. Llegamos 10 veces, ellos llegan uno, te hacen un gol y me dicen. Bueno, pudo hacerlo. El equipo jugó bien, creo que hizo mejor partido grande. Pero no la metemos ni en sueño. El primer tiempo de Chicago quizás no fue mejor, pero el segundo tiempo de Chicago generó, jugó, buscó y de hecho tuvo dos tiros en el palo y no quiso entrar la pelota. Pero en el primer tiempo también, en el primer tiempo las jugadas, las situaciones de gol fueron nueve. En ningún momento nos comprometieron. En el segundo tiempo más todavía. Creo que no sé, más de 10 situaciones de gol tuvieron. No existe en el fútbol argentino un equipo que tenga tanta situación de gol. Lo que pasa es que hay que hacer, no sirve para nada. Mario, se dio en el partido un primer tipo muy luchado y en el segundo, como decías, tuvieron muchas situaciones de gol. ¿Y crees que fue injusto para enfrentar? Yo creo que sí. Llegó todo para ganar. Físicamente estamos mucho mejor que esto. No hacen un gol, la única llegada de la fútbol. No sé, no me acuerdo. No, no tuvieron. Contra el partido de Marlo dijiste que levantó mucho el ánimo a los jugadores que se había para eso. Este partido fue un golpe muy duro. Claro, esto es un masaje. Para ellos, para mí, para todo. ¿El positivo que rescatás de hoy? No. Está siendo muy irregular el torneo, ¿no? Se gana, está siendo muy irregular. Se gana, se pierde. Sí, son todos los partidos. Lo que pasa es que yo sigo apostando al fútbol y por ahí me equivoco. ¿Qué sé? ¿Qué más vos? Porque todos los pegan para arriba y cuando me buscan los rebotes y alguna pelota parada. Nosotros seguimos apostando al fútbol. Muchas gracias. Hoy por hoy te digo que no, ya me hace dudar. El único boludo que se le juega al fútbol es yo y no me va a ir. ¿Vas a cambiar o vas a seguir con la tuya? No, 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 no soy caprichoso. Pero a mí me gusta jugar de una manera. Hoy por los cambios, ¿qué vas a hacer? La entrada de Faría, la entrada de Castaña. No, Faría entró porque estaba cansado de falta. Castaña y para que no. No, 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 no. No me apetece a poder costar. Creo que lo aprovechó bastante porque... A pesar de todas las creencias que no decís, ¿Pensás que comentó mucha suerte aquí, Cámaras? No sé, sí, sí. Nosotros trabajamos todas las semanas. Digo, por lo que están en Travesal, no tratamos de ver que el vaso de ir a Lidia. Sí, pero yo no podía hacer nada. Eso, viste, no... Sí, no sé qué decir. Yo no lo he hecho nunca, el vaso de la Sola. Yo le digo que hay que elaborar. Lo que pasa es que ya van varios partidos. Pasa lo mismo y te equivocas uno y lo vas a ir a Lidia. ¿Cómo se sale esta situación? Y siempre lo mismo, trabajar. Gracias.